¡Suscríbete al canal! 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 Se muere lo mismo que un pobre Y su tuve ese mismo agujero Corre sin tus caminos Voy siguiendo tan solo destino Y entre pobres te siento dichoso Si es amado doy mi amor entero Con las poras me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal sincero en vivo Y no he ladrado mi propio destino Y yo le tiendo la mano al amigo Pero el rico jamás me lo humilló Yo nunca tuve que no lo hubiese Mis pobres padres trabajaban tanto Que nunca tuviera tiempo más Y así crecí sin ignorar de llanto No voy a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Y las letras no es que se lo se viene Y ni hay gente de la mano si eres tú Por eso, por eso vuelvo a este pueblo viejo En la vida me trato tan mal Este es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo Soy cabal sincero en vivo Y no he ladrado mi propio destino Y yo le tiendo la mano al amigo Pero el rico jamás me lo humilló Sin fortuna, de los temas que nos estamos escuchando Vamos a saludarlos a todos ustedes Vienen por acá, nos invitan un trago de Bucanita, de la abuela, del 18 bijones Muchísimas gracias a todos ustedes Que se repone la gente ¿De dónde? De Angao, Michoacán Saluditos Que el próximo 28 Estaremos ahí en las paredes Me parece el próximo 28 El viejo Gabino Y la leyenda de Celano Montal Vamos, música y baile por todos lados Adelante, pariente Como Gabino, por acá saludos Para Servando, el hombre del caballo Y José Mancilla también Saludos para Servando Macedo César Miguel Torres José Mancilla y Gustavo de San Pedro Por acá, saludazos Para la familia Valdés Que vienen de South Florida Para Gerardo Para Valdo y Freni Ahí está el saludazo cordial Por acá, se reportan Con el saludo allá para la Con el saludo allá para la была